No nos podemos visitar, vemos como se van muy solos, no nos dejan vivir cerca de ellos, solos llegamos y nos marchamos solos. ¿Cómo no enfadarse con lo que nos pasa? ¿Cómo no estar indignados un poco por todo? Lo que le está pasando al mundo hoy es una guerra encubierta que lo inunda todo. Me cae muy mal ver a los abuelos con sus nietos, estos les saludan sin darle siquiera un beso. Levantan los puños para chocarle los suyos, y se va perdiendo el amor que existe en un beso. Levantan los puños para chocarle los suyos, y se va perdiendo el amor que existe en un beso. No nos podemos visitar, vemos como se van muy solos, no nos dejan vivir cerca de ellos, solos llegamos y nos marchamos solos. No te sientes seguro en ningún sitio, te sientes muy acorralado, y no es un mito. De pronto todo ha cambiado y no para bien, nos tratan como a tontos, y nos engañan. Y si levantan la voz, vienen a callarte, la libertad se nos escapa, esto es un desastre. No nos podemos visitar, vemos como se van muy solos, no nos dejan vivir cerca de ellos, solo llegamos y nos marchamos solos, solos llegamos y nos marchamos solos. ¡Suscríbete al canal!